La copa que me di Me produjo aquel beso El beso que inconsciente Dejabas escapar Pero al beber el letar Tus labios se apretaron Como diciendo Llévate el perfume de mi boca Pero al beber el letar Tus labios se apretaron Como diciendo Llévate el perfume de mi boca Presiento que algún día Todo florecerá Con el correr del tiempo Mi obsesión pasará Y así podré decirte Que te amo vida mía Gritarle a todo el mundo Tuyo es mi corazón Y así podré decirte Que te amo vida mía Gritarle a todo el mundo Tuyo es mi corazón María Teresa Mesa Córdoba Va por ti La copa que me diste Me produjo aquel beso El beso que inconsciente Dejabas escapar Pero al beber el letar Tus labios se apretaron Como diciendo Llévate el perfume de mi boca Pero al beber el negrar Tus labios se apretaron Como diciendo Llévate el perfume de mi boca Presiento que algún día Todo florecerá Con el correr del tiempo Mi obsesión pasará Y así podré decirte Que te amo vida mía Gritarle a todo el mundo Tuyo es mi corazón Y así podré decirte Que te amo vida mía Gritarle a todo el mundo Mamá Tuyo es mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!